¿Qué es ECOGRASS? La primera importancia que tiene ECOGRASS en nuestra ciudad es que si tienes un restaurante nosotros podemos recogerte el aceite sin ningún inconveniente, incluso podemos entregar gratuitamente los contenedores para el almacenamiento. Si estás en un edificio, por medio de la administración nos pueden contactar, al edificio se les lleva volantes y afiches y si de pronto estás en un lugar donde nosotros no tengamos posibilidad de recoger por temas logísticos, pues está un solidificador de aceite de cocina con el cual también puedes hacer una masa, o se puede hacer una masa compacta biodegradable que se pueda tirar a la basura sin generar ningún daño. Lo recogemos en canecas mínimo de 20 litros y lo traemos a una planta de procesamiento donde le quitamos las impurezas y la humedad. Una vez tenemos el aceite procesado, lo comercializamos como materia prima para la fabricación de biocombustible, entre otras materias primas. Si generamos biocombustible a partir de estos aceites de cocina usados, podemos lograr la disminución hasta de un 88% de las emisiones que generan comparado con las emisiones de gasolina fósil. Lo más importante de reciclar el aceite de cocina es, uno, evitamos el taponamiento del alcantarillado público, dos, evitamos que esto llegue a un mercado negro, y tercero, porque genera biocombustible a partir de estos residuos, pues logramos una disminución alta de la contaminación al medio ambiente.